La carrera por las candidaturas ya está teniendo un efecto en los votantes, quienes verán cómo es cada uno de estos actores políticos en cuanto a su desenvolvimiento se refiere, donde todos los ciudadanos tienen el derecho a aspirar, pero no todos van a poder llegar. El exdiputado federal y quien fuera precandidato a la presidencia municipal por Benito Juárez, Mario Machuca, manifestó que eso de las fricciones electoreras son normales en las aspiraciones por las candidaturas. Es un derecho de todos, la aspiración es un derecho que puedes tener y que los tiempos le dirán a cada uno si tienen oportunidad o no. No es malo aspirar, todos tenemos derecho a eso, cualquier persona, cualquier ciudadano, no solo el que está metido en un partido político, cualquiera puede aspirar. Pero bueno, entre aspirar y poder hay diferencia y ahí falta ver qué dicen los partidos políticos y cómo vienen las candidaturas independientes, que hoy en día es una parte también con la que se puede participar. Lo que sí es un hecho es que la importancia de estar preparado será fundamental, manifestó el expriista, porque para colocarse se debe de tener un trabajo previo con los ciudadanos, más que nada y el velar por sus intereses. El proceso electoral que viene voy a participar, apoyando a quién o de qué manera, todavía no tomo esa decisión, en virtud de que abandoné el partido con el que venía yo trabajando, pero lo que sí es un hecho es que voy a estar en el proceso electoral apoyando, colaborando y participando, porque es mi derecho ciudadano. ¿Por qué, señor? Es un derecho, un derecho que tenemos todos ciudadanos, de participar, de votar, de ser votados, es un derecho constitucional, así que bueno, a mí en lo personal me ha gustado la convivencia que he tenido con mucha gente, la verdad que yo creo que la más grande satisfacción que me he llevado de la política es tener muchos amigos y amigas en las colonias y los lugares donde he visitado, lugares donde hasta la fecha yo puedo ir a visitar y sigo teniendo la amistad de mucha gente, entonces eso es lo que a mí en lo personal me gusta. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.